Frustrado y decepcionado seguramente por su presentación en Liga en esta temporada ante el Rayo, que suma tres partidos consecutivos sin perder y sin recibir gol del FC Barcelona. ¿Quién se lo iba a decir? Andoni Iraula. Manu Martín y Barak Feber en esta edición de ESPN FC. Decepcionado, frustrado. ¿Cómo queda el Barça, Manu, después del empate sin goles ante el Rayo? Menos mal, pensé que le ibas a preguntar a Barak. Menos mal que sea Manu. Se lo voy a preguntar a Barak también. Ah, ok. Dice que Barak tomar un poco más de aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo creo que he decepcionado y no por las expectativas, como decía Paco. Yo creo que he decepcionado en cualquier caso en un partido que juegas en el Camp Nou y con el Rayo Vallecano. El año pasado no había tantas expectativas y también fue una decepción que el Rayo Vallecano primero ganara en el último partido de Koeman en Vallecas y luego ganara en el Camp Nou y lo que tú decías, Ricardo, tres partidos seguidos en los que el Rayo no encaja un gol. Es que estamos hablando del Rayo Vallecano, estamos hablando del Villarreal, del Atlético de Madrid o del Sevilla. Y eso es decepcionante en cualquiera de los casos cuando hablamos del Barcelona. Y si encima hablamos de este Barcelona y la semana que le había tocado vivir y los jugadores que estaban en la cancha, yo creo que la decepción es realmente grande y no valen las excusas de Xavi, que me empieza a preocupar que en la rueda de prensa posterior se quejara de mil cosas. Y la primera era que los jugadores están abrumados porque era su primer partido. Lo ha dicho Paco perfectamente, son jugadores de experiencia que tienen que dar la cara aquí y en cualquier momento. Coincidiendo, creería todos, Barak, en que lo que hay en el Barça es una decepción por cómo ha arrancado la temporada. Lo que queda es saber por qué el equipo ha empatado 0 a 0 o dónde pondrías tú los puntos más importantes. No sé si es la elección de equipo de Xavi, si es algún desempeño individual de algún futbolista. ¿Por qué el Barça no le pudo ganar al Rayo el pasado sábado? Saludos Ricardo, Manu y Paco, porque así como explicamos que el Real Madrid ya está en velocidad crucero y las tónicas de sus partidos son más o menos las mismas con el mismo desenlace, independientemente de que empieza una nueva temporada y hay nuevos retos, con el Barça es más o menos lo mismo, ¿no? Es una muestra de un Barcelona que no logra dar el paso adelante, que no lo ha hecho ni con el cambio de presidente, ni con el cambio de entrenador, ni con el cambio de jugadores. A ver, hay veces en los que el fútbol es así, ¿no? Juegas en el Camp Nou en casa ante un rival encerrado y empatas. Aquí no pasó nada de eso, ¿no? Ya mencionaste, el Rayo Vallecano salió a jugar. Tuvo, yo creo que es hasta debatible. Si hablamos de las tres jugadas de gol más que se acercaron a acabar en la portería rival, quizás dos eran del Rayo, ¿no? Es decir, inclusive el Rayo Vallecano pudo haberse llevado los tres puntos perfectamente y el Barça está envuelto en esa dinámica. Después podemos hablar, sí, de la alineación de Xavi, porque cuando entra de Jong en lugar de Gabi, pues parece que de Jong ahora sí está perfilado para ser un jugador importante para el Barça, pero quién sabe, porque tiene un pie fuera todavía del equipo. Gabi es un jugador que pocos dudan que se ha convertido en una superfigura. No sé. Más bien, yo diría que a los 17 años deberían llevarlo con mucha más calma y no esperar a que se lleve el equipo a la espalda. Y Dembélé sigue siendo inconsistente. Te da una buena y luego dos malas. Y así podemos repasar a algunos jugadores. La elección de lateral derecho es un tema que sigue heredando. El Barça ha gastado y gastado. Para mí eso fue clave. Y sigue usando Araujo por derecha, ¿no? Cuando realmente no es el lateral derecho el jugador que se va a proyectar el ataque que necesita el Barça. Jordi Alba tampoco lo hace por la izquierda. Y así podríamos seguir uno por uno. Decías, Manu, clave. Dejar fuera de Es de la convocatoria y apostar por el uruguayo. Estaba Sergi Roberto que terminó jugando el partido en esa posición. Mira, es un doble error. El doble error es colocar a un jugador que no se le da bien jugar por la banda, como Araujo, en esa posición. Y perder toda la profundidad que te puede dar. Por mucho que Sergi Roberto haya salido de lesión o que Des no te guste, no te llene el ojo en estos momentos, a la espera de lo que pase con Marcos Alonso. Y el segundo error es que haces perder en el centro de la defensa a un jugador de garantías. Porque el año pasado era Araujo el que salvó ese centro de la defensa en muchos partidos. Con lo cual, para mí me parece un doble error. Y hablamos mucho, y decía Barak, de los jugadores. Y yo creo que habría que hablar de la alineación. Sigo diciendo que si esto lo hace Koeman, las críticas hubieran sido mucho mayores. Xavi sigue teniendo bula. Yo sigo diciendo que va a ser un gran entrenador, pero que todavía no ha demostrado nada. Y en partidos como este del Rayo, me da la sensación de que el que estaba nervioso por su debut liguero en el Camp Nou en su primera temporada completa era el propio Xavi. Y en el caso de la decisión del lateral derecho me parece que se demuestra claramente y me parece que fue clave porque ahí perdió mucha profundidad el Barça. En el partido 38 oficialmente de Xavi al frente del Barça, el del pasado sábado, apenas uno más tiene Iraola en la primera división desde que ascendió la temporada pasada con el Rayo Vallecano. Bueno, te veía ahí queriendo algo más de lo que ha sido esta presentación. A ver, es que a mí me parece, lo de Manu yo simplemente lo suscribo totalmente de acuerdo con él. O sea, más hacia Xavi, apuntas tú a la elección del once. No, es que es, honestamente, no solamente... Y los cambios arriba también, Paco. Sí, no, de acuerdo, pero no es... No solo el lateral derecho. ¿Cómo rodea a Lewandowski y no está a gusto y en la segunda parte los cambia? Y lo ha dicho Barak. ¿Y cómo entra De Jong y parece que cambia el partido? Es decir, a lo mejor el que estaba un poco abrumado por el debut no eran los jugadores y era Xavi. No, bueno, porque además para mí, De Jong, si lo tienes, si después lo vas a vender, está bien, pero si lo tienes es titular sí o sí. Y si hiciste todas las contrataciones que hiciste, no puedes volver a poner a Araujo de lateral derecho. Ante el Rayo Vallecano como local, honestamente, puedes poner no al que sea, pero puedes poner al que te imagines jugando de lateral derecho, menos Araujo, que ya tiene que ser central. Es tu central, Araujo es tu central. Desde ahí ya mandas un mensaje que no es el correcto para el equipo. Esa incertidumbre la puedes tener o la pudiste tener en pretemporada o el año pasado, no ahora, donde ya se supone que eres un equipo de otro nivel. Y también es muy dado en el barcelonismo esa parte de que es que Gaby es el próximo Xavi, es que Pedri es el próximo Iniesta, es que, pues no, no, porque cuando rueda la pelota no le puedes ganar al Rayo Vallecano. Entonces, tampoco Xavi es el próximo Guardiola. Yo creo que este es un golpe muy a tiempo para el barcelonismo, para que entiendan que esto apenas está empezando y no es un gran equipo, es una pléyade de futbolistas fuera de serie, muchos de ellos que no están en su mejor momento. Muy buen plantel. Todavía no es el conjunto, por ejemplo, en lo absoluto, sólido que presume ser el Real Madrid. Para nada, no, claro que no lo puedes comparar ni siquiera con el Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.